Que uno les dice, hey, vámosle, o uno les dice, y si quieren Simón o si no, no. Ajá, por la necesidad tiene que querer, porque como está abajo, ¿qué tiene? No, eso es lo que yo digo, será por obligación que sea gordo, cholpo, como sea. Pero si llega un bolito de la calle también. Ajá, eso es lo que yo. Porque como va a pagar el pasaje. ¡Uy, la otra! No, no, yo estoy... Trabajo, es trabajo, dijo. Allá, esto es allá, esto. Con el cafecito reacciona un poquito. No, por eso, yo preguntando, ¿verdad? Ah, estaba en el heladón. Gracias, po. No, yo preguntando porque, pues sí, ¿verdad? O sea, a ver cómo será esa onda. Pues sí, que cualquiera, no se reservan ahí. Ajá, por eso imagínense, vaya, un ejemplo. Por decirlo, Simón, usted trabaja ahí, y usted bien arreglada, bien cuidada. Ay, no, me disculpe, pero yo no con todo. Ajá, no, eso. Y si a mí me van a correr, me van a correr, ya yo. Me van a correr porque no quiero ir con este, que pues si no, no, me voy a poner mi propio changarro yo. Ah, también. Sí. Pero no más lo que usted quiera. Por eso. Emprendedora, la no. Ustedes deben querer apoyar con este. Nuevo proyecto por ahí. El emprendimiento. De emprendedora, quiere el... Ajá, huevo. De emprendedora, pero este, ¿va a poner usted el cuarto? Hijo, va. ¿Qué me pongo el cuarto? No, usted no. Ah, ¿que si yo pongo el cuarto? Pues sí. ¿Pero usted conmigo o cómo así? No, se está confundiendo. ¿Se está confundiendo? No, es que es lo que quiere decir. Lo que quiere decir ella. ¿Que ella quiere trabajar conmigo? Pues... Ah, ¿usted sí puede? Pues sí. Trabajo, lo está pidiendo ya. ¿Está bien? No. No, yo pensé lo que ella quería decir No, yo pensé que era como que ella le estaba preguntando que si usted trabajaría en eso, si usted pusiera el cuarto o donde la agarrara Yo eso pensé que ella refería No, pero entonces sí, los bolitos no, dice No, yo por eso, yo preguntando Pero eso hacía de cero Pero miren, yo mi pregunta me la hago Un bolito sería mejor, ¿saben por qué? Porque medio lo tocas y con media tocadita Entonces si lleva a Feria ahí no más queda ¿Y usted cómo sabe eso? Esta chilanga Así como que mucha experiencia Mucha experiencia, se le siente la sabiduría Voy a aprender de ahí va a aprender de ahí Bueno, yo soy la maestra No, pero bueno, yo supongo un ejemplo Por decirlo así Un ejemplo así como usted O algo así que trabaja en eso Yo supongo que tal vez Si fuera como escogiendo algo así Fuera viendo la higiene Por decirlo así No es que solo chulada va a llegar ahí va Pero No, pero por lo menos que llegue así como bien bañadito Pero Ay, si es que a veces Nada Nada, nada, nada Imagínese que le va a tocar a uno con una goma rezagada Y nos trae Debe Que no se haga bañado Hasta con una cuchara Pero con otra Esta lleva Se me salió Es que mira Esta lleva No, la toqué Por el lado Y dice ¿Vos le crees eso? Dice que hoy que ha venido al canal Se ha arruinado Que malhablada Allá cuando él llegaba Él estaba trabajando Yo bien centradita Pues sí Porque estaba trabajando Me disculpa Pero yo hoy Jodía también Pero a mi manera Por eso Porque el trabajo no Como que no Y cuando yo pasaba ahí Ahí en silencio Me ponía una desputeada Vaya por eso Le ponía el silenciador Entonces Simón Este Pues Bueno Al menos por acá Esto sigo todo por hoy Este pequeño convivio Aquí con los hermanos Verdad Esperamos ahí Próximamente Nos echemos un vist Sí, hombre Vayan por ahí Echale alguna vuelta Cuando quieran Cuando quieran Nos pueden invitar Al de Cameron Algo sencillo Está bueno Chévere Démosle Entonces Simón Charro Churro Regresamos a la próxima serie Adiós Bueno, bueno Ay, ¿qué saquemos? Sí, aquí todavía Aquí todavía Estamos De Chegua No Esta Chegua Esta es de los desbocados ¿Cómo se oye la canción? La Yegua Desbocados Dejetada No, no Ay, ay, ay Ya arruinaron al pobre Alfredo Pero nunca han habido promociones Ahí Ustedes nunca han logrado Para el día de las madres Navidad Para el día del padre Para el día del padre Y el día del hombre El día del trabajador El día del trabajador Ah, pues sí Tiene que haber algún descuento A usted le diga algo Y todo ¿Lo creen? No, pero si este No es navidad Le dan hasta un guacal Un calendario Por cliente frecuente No más ahí le dicen Yo me imagino Este es lo de tratar Como esos que tienen Una gran cuenta En un banco Cuenta Cuenta Bueno, la verdad Que sí La hemos pasado bonito Beto Gracias por la invitación Y gracias también A tu suscriptor A nuestro suscriptor También Guayo Simón, yo creo que Lo veo A ustedes también Por lo que Él me dijo Que Simón Ok Gracias Guayo Por este convivio Que buena onda Qué detallazo Poder compartir con ustedes Desde hace tiempo Ya no veníamos Hoy vinimos a comer pupusa La vez pasada Comimos caca Ah, sí Mejorando Para diciembre Que venimos Yo no me recuerdo Por ahí No, antes Fue antes En noviembre Ya bastante tiempo No me recuerdo Porque ya había Un puete No No, es que eso Eso no había conseguido Bueno, pues también Ha sido un gusto Conocer a las nuevas Integrantes también No las conocían Ah, ellas dos No las conocían Gracias Y volver a ver También Ojalá Sí Y pues Nosotros los esperamos Cuando quieran Allá Las puertas De nuestra sede También están abiertas Para ustedes Vamos a Carasusia Podemos ir también Donde que Nos lleven ¿Vale? 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 Un guía turístico Un guía turístico Nos lleva Pues sí ¿Cómo pueden apreciar ¿Vale? No la crean Muchas veces Ah, se está huevando Está huevando Aquí ya será La que trae Golta Conmisión Pero como con nosotros No mucho le va a funcionar Tiene que llevar hombres Ajá Pero no No, a su casa no Allí, ahí donde Y si ponen El de los cariñosos Dice ella Ella luego por esta zona Quedará en él Con una banda tío Pues sí Sí Pero es que no No hay hombres Como con la La cosa No, no, no Como con aquellos Que uno necesita Yo estoy hablando De unas malcriadas Malcriadas Yo me lo estoy recibiendo Ajá Imagínense tanto El fanatismo A las cariñosas Que le ha hecho una canción Ay, ya va Le ha hecho una canción A las cariñosas Usted no lo dejaban salir No Ponela viejo Ponela Porque yo pongo pensando En la onda que le iba La violenta Un negocio así Está para ponerle un negocio así Yo parte Chulada Sí o no Sí Porque creo que Ahí va a todo Mucha y mucha No juego Ahí mucha y mucha Para disculpar Bueno, que el jodido No fuera yo Ahí solo si usted quiere Que no juega Ahí yo le voy a donar No más las cremitas Bueno, entonces yo dejo hasta aquí este video Gracias, Beto Gracias, ha sido un placer Gracias a todos Nos vemos Bye, mucha Primo, cuiden la chanelita Gracias, Cardano Lo siento por los calcetines A ver, trae un dólar Dos, tres, tres Bye, bye Nos vemos Bye, chanelita ¡Gracias!